Miércoles 24 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Incontenible la ola de violencia en el estado, suman más ejecuciones. Colima vivió su segundo primer trimestre más violento de la historia. En total impunidad circulan motocicletas con escape ruidoso. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.